¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a mi canal! Hoy les paso los códigos de este juego. Vamos al menú. Códigos. Ingresamos los siguientes códigos. ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo para Julián, que ayer cumplió años. ¡Muy feliz cumple! Y un saludo para 07 and Lady. Esto fue todo por hoy. Esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal. ¡Chau! ¡Chau chau!